¡Suscríbete! 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 Estamos muy bien, muy bien con el español Me gusta, ¿no? Porque se ve que el cigarrillo siempre fue tu imagen En las 24 horas Es mi maledición Esa es mi maledición en todos los sentidos Bueno, simboles Y siempre digo Por favor, no fumáis No fumáis, por favor Que nadie fuma Pero como tonto Yo estoy aquí conocido Mira Bueno, el cigarrillo es una imagen De los 80, también de los 70 Todo el mundo fumaba Era algo súper normal Era algo normal El problema es que Para mí Esto se ha vuelto en un trabajo también Porque ahora como el personaje es así Cada vez que canto Tengo que fumar Y fumo el doble Eso es terrífico Bueno El éxito mundial Qué idea, ¿no? La imagen ¿Fue una construcción tuya? El tema del gorro El cigarrillo Esa postura, ¿no? Frente a la televisión Esta idea que me da igual de todo Se les da a todos los tíos Que hacen como el personaje que hago yo Todos los tíos que hacen así en serio Cuando van a una discoteca No encuentran una mujer ni a pagar Pero un día después van contando Que han pasado cosas fantásticas Son pendientes Porque para tener éxito con las mujeres Esto pienso yo Simplemente tienes que ser como eres Simplemente tienes que ser lo que eres No tienes que ser como Claro, ¿no? Bueno Eso se usa mucho, ¿no? En la adolescencia también es como Ay, si fumás Sos más adulto Un gran ¿No? Está todo Es fe de indiferencia Total Por la vida Por las cosas Es todo Una mentira Tal cual Hay algo muy particular Que mi tío me dijo Que tu canción era como Había que decir esas cosas En esa época, ¿no? Como la letra de la canción Él hablaba de la canción en español Y yo tengo acá la letra en el celular Bueno, quiero recordar también Acá en Argentina La gente que estará viendo este video después Podrá escribir en comentarios Qué idea salió en la versión de español En un disco Un compilado de música total Que música total era un programa Argentino Lo pasaban por la televisión Y sacaba discos con hits Y ahí se hizo popular también esta canción Pero, por ejemplo, ¿no? Descubrí en la discoteca Su mirada de serpiente Me acerqué disimulando Y me puse frente a frente ¿No? Y bueno También quiero Fred Astaire ¿Por qué Fred Astaire en la letra? ¿Por qué justo ese actor? Porque Fred Astaire era muy famoso Bueno, es muy famoso También ahora Como gran bailarino Es un bailarino de los músicos Y como que la canción La mía, la mi canción Habla de una historia de discoteca Te puedes imaginar Que puede ser un Fred Astaire En una discoteca de ahora Es un contrasentido Pero es un contrasentido gómico Es por eso que se puede imaginar El tío que baila de manera Baila perfectamente Como los músicos americanos De los años 40 y 50 Claro Ok Ok Disparó un beso a su boca Casi me vuelve loca Y en la pista emocionada Impresionada Trastornada Se me puso tan lanzada Que hasta tuve que pararla Pero luego al abrazarla Se me puso disparada La cogí por la cintura Y se me hizo mermelada Ahí mi tío dice Había que decir eso En esa época Mira, esta es una cosa Bastante cómica Porque si tú vas a elegir La letra Sin la música Puede ser que alguna feminista Piense Oh, tío mío Este macho Inmoble Terrible Horrorífico Y bla, bla, bla Pero con la música Y con el beso Que se entiende Que es una No sé Una parodia No sé si en español Existe esta parada Porque es una situación cómica Que hablas de un tío Que es un tonto Y yo soy el tonto De la canción Entonces Por comenzar Yo soy el tonto De la canción Y todo lo que digo Es toda una mentira Porque cada vez Que sale el coro El coro Que además soy yo La voz del coro También es mía El coro dice Pero Pero ¿Qué dices? ¿No ves que A él le caía? Que a él no le da las ganas Ni tampoco Piensa en ti Pero no te das cuenta Que es un idiota Quiero saber ¿La letra ¿La escribiste vos? Sí Todo 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 Yo he hecho Yo he hecho la música Yo he hecho la música Yo he hecho la regla Yo he hecho la letra Yo he comprado el disco He hecho todo Todo yo Todo yo Bueno Me interesa Quiero saber eso ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fue algo así repentino? ¿Estabas encabronado? ¿Quiero hacer música? ¿Qué No Yo te explico En un sitio En un sitio En un sitio de Florencia Que es una ciudad Cerca de Sierra Pero él no es la verdad Él es gentil conmigo Yo soy gentil con él Sí, sí Como no Como no Pero tampoco pensaba De él En esta oficina El año después Yo cambio de sitio De universidad Yo voy a Milán Porque mi nombre La laurea La gente que se tenía Que quería duer Era más fácil Era más rápido La universidad Era más rápido Encuentro otra vez Este billete Este billete Digo Ahora voy Llamo a este número Y el tío me dice Pero cómo ha pasado Tanto tiempo Digo Digo Yo antes estaba en Florencia Ahora estoy Mirá Si usted quiere Vengo No sé Sí, sí Vienes Vienes Voy a su oficina Y él me dice Pero las cosas ¿Qué haces tú Con la guitarra? ¿Qué haces tú? Digo Sí Soy yo Y de repente Me hace una pregunta Terrificante Que me ha cambiado La vida Que me dice ¿Quieres hacer un disco? Yo por el momento Me he quedado Sin palabras Porque como si a ti Te preguntan Si era una cara Muy Muy particular Muy simpática Quieres hacer La portada De Yo no sé qué De una revista Y tú ¿Por qué no? ¿No? Porque la instala No es bueno ¿Por qué no? Y yo Digo ¿Por qué no? Y es yo Y yo Con este señor Que Además Después He entendido Que era un productor De discos Después Habemos hecho Un disco Pequeño A este tiempo Se decía Un 45 Un disco De 45 Sí Un 7 pulgadas Un single sí Que ha sido Un mal éxito Terrible No lo compré No lo compré Nani Nani Tampoco mi mani L'hai comprado Y para mí Esta historia Había terminado Stop Continuo a estudiar Cargo exámenes Se cede Pasan como 4 o 5 meses Me llaman Otra vez El señor Me dice Mira He pensado Una cosa Tenemos que hacer Un LP Que sería Un álbum No entero De 10 De 10 11 12 Sí 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 Yo he pensado Estos son locos Estos son locos Porque después El mal éxito ¿Cómo se dice? El contrario El éxito Sí 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 El fracaso Después El fracaso De antes Que hacemos Pero como sabes Que la vida Es tomanada Sí Yo Yo Por mí mismo Hacía canciones Por mí mismo Porque me divertía Hacer canciones Porque me gustaba Tocar la guitarra Tenía Varios Canciones Ya Escritas Ya organizadas En la cabeza En un mes Se ha hecho Este LP Y en este LP Había Mal cual idea Que idea Y en este momento No he entendido Más nada Porque Después Dos o tres meses Que había salido Al álbum Me llamaban Estamos primeros En Australia Estamos al número Tres en Francia Vamos a Inglaterra Vamos a Alemania Por una televisión Y yo decía Sí Así Mal No decir Verdad Así Verdad Y así Ha empezado Mi creer Qué locura Es que es la misma Es la misma cosa Que está Que está pasando Ahora Porque Yo Me había retirado Había terminado De trabajar Porque hace Once años He tenido Cáncer Y la recarga Y la recarga He sido Operado Seis veces Y las Cuerdas Vocales Se dice así En español Entiendes Me han contado Más que la mitad De la escuela De los órganos Así Ya no podía cantar Más Y después Dez años Yo estaba En mi casa Haciendo La vida De uno Que se ha retirado Del mundo De la música Después X Bla 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 Pero que estaba Fuera De todo Y me llamaba Un DJ De De la Tua edad Tenía Veintitrés Años Un poquito más Pero vamos Que me dice Tienes que hacer Conciertos Con nosotros Pero que dices A mi Ya tengo Setenta años ¿Qué quieres Que hago? Qué idea Y además ¿Qué piensas Que me viene A ver? ¿Qué es Que me viene A ver A mí Ahora? Y él No No Mira Me ha hecho La persecución Por un mes Y al final Le he dicho Que vamos Hacemos Hacemos una prueba Una prueba Una Una prueba Sí Otra vez No he entendido Más nada Como la primera vez Ahora En el momento Que te estoy hablando Hay TikTok Que yo tampoco Sé qué es Yo tampoco Sé qué es Exactamente Hace Un horas y media Me ha llamado Un amigo mío De mirar Y me ha dicho Mira que es viral Tienes un video Tienes un video Tienes un video Que es viral En TikTok Hay millones Y millones No sé por qué Sí Tal cual Tal cual Este Y ahora Hacemos espectáculos Y hay El público Son todos Chicos De tu edad Sí Y yo Yo Te lo juro Que es la verdad No me lo esperaba Es una cosa Fantástica Meravillosa Es un regalo De la vida Fantástico Pero yo no pensaba Que era posible Yo pensaba Que a mis conciertos A mis espectáculos Habría encontrado Los fans De mi edad Claro Un local Un local Geriátrico Sabes Todos Esto es lo que pensaba yo Había desmás Me he encontrado Con adelante Todos Chicos De 20 22 24 26 30 32 Máximo Sí Sí Y dije ¿Qué está pasando? Pero ¿Qué está pasando? Y francamente Ahora te lo digo Y te lo confirmo Yo no sé ¿Qué está pasando? Pero me ha gustado muchísimo Déjame decirte Que es verdad En TikTok Que es como Facebook Instagram ¿No? Una aplicación Se hizo viral Y yo tengo Como dije al principio Acá en Argentina Se hizo popular Con el disco este Compilado De música total Que era un programa de televisión Yo lo tengo en casa Yo colecciono música en vinilo Y lo tengo Pero Soy sincero Me había olvidado ¿No? De qué idea ¿No? Y lo vi en TikTok Y dije Miralo a Pino Dancio Guau Ahí en pubs En clubs ¿No? Con la gente Dije Tengo que contactarlo Tengo que hablar con él Tengo que entrevistarlo Dije Mirá Y acá estamos Acá estamos Así que es verdad Y se está dando mucho La gente joven Incluyo Mucho con los ochentas ¿No? Los setenta Ochentas Noventas Hay mucho 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 Por suerte Por suerte Yo quiero saber Si tuvieses Por ejemplo Hoy en día La edad La edad Con la que empezaste Volverías a elegir La música Harías de vuelta Ese personaje Si yo tenía Veintidós Veinticuatro años Ahora Claro Con la misma posibilidad ¿No? El año 2023 Te dicen Che ¿Querés grabar un disco? Hacemos ¿Qué idea? ¿No? Por ejemplo ¿Y vos lo aceptarías De vuelta Sabiendo todo Lo que pasaste Sí Pero Pero Sin 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 sueños Sin sueños Porque ahora Hay varias cosas Que son diferentes Antes de todo Primera cosa Y para mí Yo velo Esto Lo que pienso yo Que hoy Hoy En estos momentos Hay muchos Muchos Jóvenes Que son Buenos Que son capaces Que tienen talento Y clase Pero En los talentos La gente que tiene clase Verdaderamente Que tiene talento En serio No lo toman Porque Para participar A un talento Tú tienes que ser La copia De algo americano De algo español De algo así Tienes que Ser parecido A algo que ya existe Y entonces Si tú eres Diferente De a vosotros Te mira La comisión Que hace el talent Te mira Y la primera cosa Que piensa es ¿Pero qué es este? No, no, no me gusta ¿Entiendes? Sí Hoy Hoy Los cantantes Que tienen ideas diferentes Están Debajo Debajo De un montón De un montón De basura Que es Talmente Grande Es así Enorme Es así Gigante Hay Hoy Toda la gente Que tiene un ordenador A ser cantante Porque para ser cantante Hoy Es bastante Un micro Sí Un micro Y Un pequeño Programa De PG De ordenador Un micro Es un teclado pequeño Tic, 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 tic Entre un millón De personas Que hacen ruido Hay demasiadas cosas Hay demasiada comunicación Sin filtros Es todo 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 Exact Exact Generalmente Incontrolable Entonces También los buenos Están Como se dice Cuando una persona muere Y le ponen tierra Arriba Ah Bajo tierra Están Bajo tierrados No Enterrados Bajo tierra En un ataúd Porque están enterrados Por toda esta confusión Es un buen análisis Es un buen análisis Sí No es que no hay No es que no hay Artistas buenos Es que no hay espacio Es que no hay atención Por los artistas Capaces Eso es Nada Es cambiado Nada Nada es más fácil Nada es más difícil Es toda una cuestión De suerte Sí Es una mezcla Es una mezcla De suerte De talento Del momento justo La cosa justa En el sitio justo Siempre es la misma Historia Vos me dijiste Vos me dijiste que viajaste En varias oportunidades A la Argentina Y quiero que hablemos de eso ¿Por qué? ¿Cuándo fue tu primer viaje? ¿Y por qué? Bueno El primer viaje que he hecho yo En toda Sudamérica Ha sido una torna muy larga Y muy Con mucha fatiga Mucho trabajo Mucho Sí, sí, sí Fatiga, sí Bastante Ok Porque se llamaba El teletón Del Sudamérica Y es Ha sido Un Una Higa Que Que he hecho yo Ricco y Pobre Que era un grupo italiano Muy famoso De esta época Sí, sí Albano Albano De Giovinas Que era otra cosa Bastante famosa De esta época Mamma 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 Senti Nell'aria C'è già La nostra Canzone E per me C'è tutto In Sudamérica E también Argentina Pero Esta ha sido La primera Vez Que he sido En Argentina Y era un periodo Muy duro Porque En el mismo Momento Había La Guerra De las Malvinas Ah Exactamente El periodo De la Guerra De las Malvinas Es Id ¡No! Se ve que la gente era bastante preocupada, la situación era muy mala en todo el mundo. Una guerra, siempre ha sido una guerra, siempre ha sido una cosa tonta, stupida, inutile y nada, y dice, no tengo que explicar, ¿no? No tengo que explicarlo esto. Y entonces era un periodo muy feo, y en los años siguientes ha sido diferente, porque todo, todo plan, como se dice, todo iba a cambiar, iba a hacer mejor. Dijiste algo muy importante que me interesaría hablar, ¿cómo viste cuando viniste a la Argentina en el 82, en esa época de guerra, cómo lo viviste? Francamente, bien, porque hacemos dos conciertos, uno en Buenos Aires, y otro en Espíritu del Dambi. Bastante cerca de Buenos Aires. ¿La Plata? De la Plata, ok. Pero la gente es alegre porque la música, sabes la música, tú sabes que la música es la única droga gratuita, Que consola a la gente Que se siente mal Ayuda a la gente que está triste Que hace compañía No cuesta nada Y te cambia completamente el humor Te cambia el humor Esto se nota Mucho en un coche, en un carro Cuando tú estás en un coche Cerrado Estás manejando Y pones la música que te gusta A ti Dentro del coche Parece que hay un mundo Fantástico Cuando tú llegas A tu casa O donde tienes que llegar Y tú apagas la música De repente Le coche hace Flop Y tú regresas a la realidad Tal cual Tal cual Así que estuviste en Buenos Aires Y en la ciudad de La Plata Y ese tour Durante la Guerra Marina Fue con Ricky Poveri Y Albano también Albano y Rubén Sí Mirá Mirá que bueno Había también Había también Una pornostar Pienso un poco Piensa que cosas raras Pasaban Que se llamaba No sé si ahora También se acuerda Se llamaba Ilona Stahler La gente decía Chicholina Era una pornostar Famosa en todo el mundo Que además Fuera de las películas Porno Fuera de las películas Porno Era una persona Muy simpática Muy educada Muy dulce Muy correcta Sí Muy famosa La chicholina En la Argentina Muy famosa Y yo también Era un grupo de locos Un grupo de locos Bueno Y después en el 83 también Viniste No Pienso Dos años Ah 84 Por ahí 34 85 Claro No, no Sí, sí Obvio Bueno Son dos periodos Distintos de la Argentina ¿No? En esa época Ya había democracia Sí, sí, sí Y había cambiado Muchas cosas Había más alegría Bueno De los locales Donde se suena Había siempre Alegría Guerra La diferencia Era fuera En la calle La gente era diferente En las plazas Por las calles En las tiendas Era otro Era otra Era el aire Era el aire Era diferente El aire Era completamente Por suerte Por suerte Por último Aprovechando esta oportunidad Me gustaría Si tenés unas palabras ¿No? De todo esto que atravesaste Un mensaje Para todos tus fans Los nuevos fans Que hay hoy en día Aquellos que te escuchaban En los ochentas Mira, gracias Pero yo Yo no quiero Decir nada A los fans Yo quiero Yo quiero decir algo Decir algo en serio Sí En serio No a los fans A los jóvenes Generalmente Generalmente También a los jóvenes Que me detestan Me da igual No importa No tienen que ser Mis fans No es esto Lo importante Lo importante Es que sean jóvenes Es que Entiendan una cosa Ahora Porque si no la entienden Ahora No la entienden Más Que es La cosa Más importante De la vida Lo único Deber Lo único Deber Que Que tiene un chico Una chica Como tú La gente La gente Muy joven Es de ser Feliz Es un deber No es un derecho Es un deber Porque es la única Cosa importante En esta vida Y no hay Otra vida Y no hay Otra posibilidad Y si no pasa Ahora No pasa más Y si tú Y si tú No eres feliz En esta vida No serás Nunca feliz Porque no habrá Otra Y entonces Trabaja por tu futuro Y tienes que Creer en las cosas Que En que ya crees Ahora Tú tienes que Tienes que curar Tu vida Tú eres el médico De tu vida Tú eres el doctor De tu vida Hablo de ti Hablo de todos Cada uno A esta edad Es el médico El doctor De su vida Y no se tiene Que equivocar No pensar Que el dinero Hace feliz Que es una chorrada Terrificante Mira No hay una cosa No hay una cosa No hay No hay ni una cosa Que se puede comprar De las cosas Que te hacen feliz No hay No se compra No se compra El amor No se compra La amistad No se compra La serenidad No se compra Un cazo De estas cosas No se compra Nada Tú puedes comprar Todos los coches Que quieres Todos los cuartos Los apartamentos Todos los apartamentos Que quieres Todos los de qué Que quieres Pero después Que tú tendrás El coche más veloz Del mundo El cuarto más alto Del mundo Con el panorama Del mundo Te encuentras Solo Que se olviden Que nadie Se olviden Se olviden Nunca Que depende de ti Depende de ti Tienes que Acostumbrarte A la felicidad Tienes que Allenarte Como se dice Tienes que entrenarte A la felicidad Tienes que buscar Las cosas Que te hacen felices Piensa Cuáles son las cosas Que te hacen felices Y trabaja por esto No por lo otro Trabaja por esto Y no te para nadie No te para nadie Pero si te equivocas De carretera Ya lo digo Este Fantástico el mensaje La verdad que Fantástico Yo te agradezco Yo sé que es por la experiencia Lo que uno vivió Te agradezco por tu tiempo Y muchas gracias Por esta entrevista Por favor Ha sido fantástico